Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. En fin, que venimos de mirar un poco las Whiskyspedias y tenemos que hacer varias cosas, Morsys. Primero, toma para ti, toma para ti y toma para ti, que tengo demasiadas, tío. Luego ya sé eso, me las devuelves, pero... Sí, 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 sí. ¿Cómo que sí, sí? Que sí, que sí, que sí. Bueno, voy a ver aquí, a ver. Necesitamos otra runestone de estas y necesitamos una moneda de las lilas de estas. ¿Qué hacemos? Cuando tradeamos todo el copper en plata y luego el plata en oro y el oro se tradea en esta, que es como una moneda lila. Y entonces he descubierto, mirando en la wiki, que en la zona de las setas sale un señor... Qué susto, tío. Sí, te estoy escuchando, te lo juro. No, no, fue por el ruido. Sale un señor con dos portales y entonces para entrar en los portales necesitas un ticket de portal, porque es así esto, ¿sabes? O sea, tienes que tener un ticket, tío. Es como la llave, ¿sabes? Y es con dos runestones de esas, de las que he enseñado ahora, y una moneda de las lilas. Pero esas monedas no nos dan para conseguir una lila, porque son 20 de oro para conseguir una lila. ¿Sabes lo que te hay que decir? Mucho. Madre mía, pero el oro ese es el que te dropea a los bichos, ¿no? No, no, los bichos te dropean el cobre. Tú lo consigues, lo pasas a plata, luego a oro y luego a la lila esa. Madre mía. O sea, muy chungo, muy chungo. Entonces, así investigando, de dimensión en dimensión, hemos sacado la conclusión, bueno, lo decía la wikipedia en realidad, que resulta que en la zona de jungla salen unos bichos que tienen un 50% de posibilidades de dropearte una nueva piedra de portal. Ostras. Entonces vamos a buscar la zona de jungla, que esto nos va a llevar lo nuestro porque tampoco nunca la hemos encontrado. Y nos va a costar un poco. Pues qué bien, qué bien. Pero hay que hacerlo. Si quieres investigar nuevas zonas, ¿estás volando solo o con el a la delta? No, con el a la delta. Porque te la veo en la mano. ¿El qué? Te la veo en la mano, no te veo ahí que estés aladelteando, tío. Te lo juro. Pues no aladelteas, tío, no aladelteas. Pues nada. Oye, aquí hay un pescado. Pues nada, chicos, lo que vamos a hacer es cortar aquí hasta que encontremos la jungla, que puede ser posible que nos pasemos una media hora buscándola. Muchísimo más. Más, sí. Y cuando la encontremos, volvemos, ¿vale? Porque si no puede ser un coñazo estar todo el episodio volando. Volando voy, volando. Pues nada, que venimos ahora, ¿verdad, morsita? Pues sí, cuando tú quieras, Sara. Cuando la encontremos, cuando yo quiera, ¿no? Si fuera, mi fuera. Una bruzo. Una bruzo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Hemos encontrado la mierda, la selva, la selva, esto, después de mucho buscar. ¿Eh, morsa? Bastante. Pero bastante, es más, hemos estado tanto tiempo buscando que hemos comido y encontrado al Macundra. Fíjate tú qué cosa. Eh, perdona. Estamos en la selva, el Macundra. ¿Yo qué voy a estar en la selva? Yo estaba comiendo ahí en un mazona y ustedes me habéis hecho venir aquí, ¿sabes? Venía aquí. En mazona, la selva. Oye, pues me está dando unos poquitos de tirones ahora mismo, no sé por qué motivo. Sí. A ti también, ¿verdad? Hay un montón de cosas aquí, ¿eh? Será por la manita selva. Bueno, pues me va bien. A ti te va bien porque entonces igual el que lagueas eres tú. Claro, sí, yo te voy a laguear a ti, ¿sabes? Macu el hacker. Déjalo, déjalo. Bueno, la cosa que estamos aquí porque hay que encontrar a unos bichos que tienen un huevo de posibilidades de dropear las piedras para hacer un nuevo portal. ¿Y cómo son los bichos? Pues los bichos son unos que son unos cubitos así pequeñitos. Sí. Como cuadrados, ¿no? Como cuadraditos, sí. Juego como me laguee ahora, tío. Sí, sí, sí. Ahora está lagueando esto. A ver si los encontramos rápido y nos podemos ir de aquí, ¿eh? Y otros son como... Creo que vuelan y son como un cacho de madera con hojas a los lados. Así es una cosa muy fea. ¿Que vuelan con cachos de madera? ¿Madera con hojas a los lados? Sí, o sea, es como si fuera el tronco de color madera y como si tuvieran las extremidades unas cosas verdes. Es que no te sé explicar mucho más. Ah, vale. ¡Mira, mira! Un push baby en contra de uno. Voy, 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 voy. Vale, ya. Vale, pues no me he atropeado lo que necesito. Ah, muy bien. Con un 50% y no te lo da. O sea, ole, ole, ole. Mi suerte, tío. Un 50% de posibilidades y no me lo da. El otro tiene solo un 30, una cosa así. Aquí hay pollo. Pollo no te vale, ¿no? No, no, los pollos no los quiero. Me acundo el pollo para ti que igual tienes hambre. No, no. Me he comido una manzana. Aquí, aquí están, aquí están, aquí están. Voy, 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 voy. Tío, toma, toma la primera, tío. Ahora sí que sí. Me he envenenado, hijo del mal. Ostras, como envenena, ¿no? Pero mucho, ¿eh? Toma, hay otras. Pero eso es un detalle. No te preocupes, estamos... Yo me estoy muriendo, en realidad. Venena cinco segundos, la madre que los parió. Leche, por favor, leche. No tenemos... Leche de cabra o algo. Madre mía. Espera, ordeña un pollo. ¿Vas a ordenar un pollo? Ordenalo, ponlo por orden alfabético el pollo, ¿sabes? Ordename el pollo. Oye, ¿y cuántos de esos hacen falta, Sara? Ya está, con uno es suficiente. Ah, con uno. Con uno es suficiente, vaya. Cosa sencilla. O sea, ¿nos hemos pegado una hora de viaje para uno? Sí, o sea, fíjate que estamos a menos 1178. Y voy a poner... ¿Y no va a poner 1.000? Ah, menos 11.000. Menos 11.000, perdón. Voy a poner una marca aquí que ponga... Selva. Selva, he puesto Selva. Sí, ¿y por qué no lo has pedido en Amazon o en Ebay? Que alguien lo mate. Macudre ha vendido juguetón. Ah, hemos encontrado un castillo. De paso que veníamos para aquí y la morsa y yo... Que lo he marcado y iremos en otro momento. Y he encontrado nieve también. Menos 9.000 y menos 2.000. Y nuestra casa está en 161. Chaval, flipa, ¿eh? Nuestra casa, ¿sabes? Mi, mi, mi casa. Hemos tirado para allá, así, menos 11.000. Y la morsa para allá, pfff. Yo, 7.000 y pico. Un animalada. Entonces, tenemos aquí... Yo, yo he dado un cuadro. Sí. Vale, vamos a casa, Macudre. Vale. Vale. La morsa Hifter te reclama... Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Por qué tiene dos picos? Oye, ¿cómo vais a armadura y esas cosas, tío? Yo, bueno, yo tengo unos pantalones, además. Yo tengo las chancletas estas. Yo voy así a pescar rana. Eh, mira. ¿Solo tienes unos pantalones? Esto no se ha interesado. Oye, me parecen muy fuertes, Sara. Yo te partí esto el otro día y todavía no las has arreglado. Es que es normal. Pero para que me partes el cristal con lo que me cuesta. ¿Qué pasa, mozo? Toma, otro trofeo. ¿Otro más de estos? Toma, Macudre. Sí, tengo que dar. Ah, vale. Que haya. Lo voy a poner en un sitio que no moleste, ¿vale? Vale. Toma, Macudre. Te voy a regalar una cosa. Ven aquí. Ponte delante mía. ¿Qué? Toma. Toma. Y toma. ¿Cómo se disparas? Ah, vale. De nada. Qué majas. Pero déjalo. ¿Por qué tú tocar? Déjalo. Déjalo. Vale, a ver. Tengo esto para el portal. Ah, mira. Ahí está bien. ¿Comida tienes, Macumper? Eh, no. Yo no. Se me ha ido todo. ¿Se te ha ido todo? Se me ha ido todos los panes. A ver, toma. Morsa, 32 para ti. Macu, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Al lado tuyo. En tu habitación. 32 para ti. Bien. Bueno, pues lo tenemos todo, papi, ¿no? Pues lo tengo todo, papi. ¡Conto! Me va a romper la casa. Yo me voy a romper la casa. Oye, dame la pistola a mí que hace. No, es que no he puesto la pistola. Sí, porque yo te di todas y... Esa mola. Oye, ¿me puedes decir por qué coño cuando pongo el zombie en la cama explota? ¿Cómo? Mira, ven, ven. Que eso es lo que has hecho, mira. Bueno, o alguien me ha disparado, no lo sé. Ah, puede ser que alguien me ha disparado. Porque el zombie en la cama no... Me has disparado tú. ¡Oh, qué susto! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pero, ¿tengo el volumen muy alto? O sea, ha hecho la noche muy de repente. Eh, se ha hecho muy de repente, yo creo, eh. Se ha hecho muy de repente, eh. Oye, necesitamos las moneditas de cuero que os den al matar los bichos. No las tiréis, ¿vale? Que las necesito, pero vamos, como el comer. ¿Y cómo se llaman esas monedas? De cobre. Copper. Copper coins. ¿Vamos a dormir y nos vamos para allá, o qué? Venga. Venga, va. A mí esta zombie la ventana que me has puesto aquí en la funda no me motiva nada, eh. ¿Cómo que no? Lo guay que está. Prefiero que me mire. Ven, copetón. A ver. Voy a dormir a tu vera. No, que no duermo yo contigo. ¡Paca! Que yo me voy a la azotea. Zúbete, zúbete, hijo. Ven, paca, ternasco. Venga, ternasco, me dice. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Si hay tres camas, ¿por qué te tienes que poner la cama que está al lado mía? Acuéstate. ¿Pero yo para cogeniar contigo, Macu? ¿Para cogeniar? No. Venga, ven. Ven para acá. Que yo, que me deje. Oye, podéis acost... Madre mía, qué pesado. ¿Pero por qué? Además, para más sustos, ha aparecido y ha aparecido encima suya, ¿sabes? Es verdad. Tú lo que quieres es que te coma el tigre. Ah, mira. Es una ametralladora. Carne, morena. Mira, hasta luego, Sara. Tiene razón, nunca la uso. ¿Por qué tengo dos alas deltas? Porque una es mía. Ah, correcto. Es que se murió. Toma. Muy bien, Macu, ¿verdad? Te suelto una ahí. Vale. Voy para allá, pero voy a mi ritmo. Ven aquí. Eh, eh. La vas a matar. Ah, ah. Toma. Al agua, al agua, ahí, venga. ¿Dónde? Ahí. Toma, ven, 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 que te ha apagado, ven. Ya te has apagado. Ya te has apagado. Ya te he apagado, ya te he apagado. Eh. Oye, aquí cada vez hay más bicho, más cosas más raras. Es un bicho eso. Sí, hostia, es verdad. Cuidado, cuidado, cuidado. El pollo, el pollo. El pollo. Coño, pero que no me dispares a... Macu, ¿la tienes más peligro? Ya ves. ¿Para qué le das arma? Es que voy muy lagado, no sé por qué. Y entonces... Y me disparas a mí. ¿Qué coño? Le estoy disparando al bicho ese. Ahora sí. Ah, que eso es Macudra. ¿Cómo? ¿Lo qué? Lo del... Es que yo pensaba que alguien le estaba pegando a la mesa o algo. No, eso es que me voy tirando peito, mira. Pensaba que alguien le estaba pegando a la mesa, dice. Sí, sí, digo yo. ¿Qué pasa aquí? Vale, a ver, cuidado. Alejaros un poco que voy a generar una estructura. Y no quiero que se haga por eso. Vale, genera, genera. Vale. Genero. 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 Vale, y ahora ponemos esto aquí. Vale, tenemos un nuevo portal, chicos. ¿Este? 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 Oh, qué chulo. ¿Entramos o qué? La música y todo. Venga, va. Uh, uh, uh. Venga, vamos a entrar. No, vale. Casi la lío. Eh, hola. ¿Quieres entrar? No me he dejado entrar. ¿Estás dentro o cosa? Ahora sí. Ah, vale, vale. Uh, se ha ido un poco la olla esto, eh. Es que el server va un poquito como... Oh, qué guapo. Eh, qué chulo. Oye, ponemos aquí waypoint, ¿no? Sí, voy a poner aquí portal. Y ya está. M portal. He perdido el agua, tío. B, portal. B no, en la coma. Yo no tengo en la coma, tú no sé. Yo no tengo en la B. ¿En la B? ¿Y cómo ver esa mochila? Bueno, no tienes mochila. No tengo mochila. Eh, aquí hay... Eh, aquí estoy viendo... ¡Elefantes, tío! ¡Qué bonito! ¡Mira solo! ¡Mira que bonitos! ¡Anda chucut! O sea, nos hemos ido a buscar la selva. Tomar por saco para encontrar una dimensión de selva. Oye, qué feo el bicho ese, tío. ¡Eh, que son agresivos! ¡Dientos de sable de esos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué haces, loca? Oye, pues metes bastante, eh. Ya te digo. Me voy a comer una ranzana. Mira más, tío. Oye, esto es muy tipo de selva, eh. ¡Eh, caracoles gigantes, tío! ¡Y suelan baba y todo! ¡Eh, el caracol este! ¡Oh! Macundra se nos come con salsa, eh. Cuidado. ¡Eh, eh! ¡Ay, la baba es próxica, eh! ¡Qué asco! ¡Oh, my God! Mira, pisa la baba, Macundra. Estos son... No, no, voy a pisar. Pisala un poco, hombre. Estos son babas de caracol, eh. En la tele la venden para las... ¡Mira allí, mira allí, mira allí! Hay elefantoides. ¿A qué son? Espera, que son inmunes a algo. Déjame ver a qué. Al arco y a las pistolas, tío. Y a la izquierda hay como... ¡Dios, que tienen 250 de vida, puto loco! Espera, pues yo me meto una mierda. ¡Cuidado, Sara! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Sara, que te pega algo... ¡Que me pegue un caracol! ¡Que el caracol este para las arrugas me pegue! ¡Que el caracol para las arrugas! ¡Dios! ¡Dios! Mira el fondo, mira el fondo. Que yo he visto en la teletienda que el caracol este... La baba del caracol es buena para las arrugas. He conseguido Ivory. Ivory es... Lo voy a decir. Martín. ¿Verdad? Sí, será. Sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Ivory, ¿no? Por la canción, sí. ¿Sabes cuál es la canción de la Ivory? Hay una canción. 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 No sé qué... In... Armoni... Sí, sí, sí. Que no me acuerdo con él. Que sí, que sí, Sara, que sí. Sí, sí, sí. Se llama Ivory Ain... Madre. No sé qué pollas. Oye, pues... Se vuelve todo loco. Extinguía a todos los bichos de este planeta. ¡Coma! ¡Oh, el chofeo de elefante, tío! Cuidado que viene... Mira esto. Cuidado con el pony este. ¿Qué pony? Este que viene aquí, mira. Mira qué hostia. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Pero que no paran de salir bichos aquí, eh. Yo estoy aquí en el zoológico este. En el mundo zoológico este. Que no vea hasta la huevilla. Pero esto es un poco agobiante, ¿no? ¿Tiene que haber algún tipo de estructura aquí? ¿Aquí? ¿Esto por qué va a haber? A ver, pues yo voy a subir hasta el infinito y más allá a ver qué hay. ¿Sabéis que lo único para lo que vale es el marfil este es para hacer bloques de marfil? Y ya está. Ah, qué bien. Pues mira, está bien, es para donar. Qué útil. Pero sí, son casi muy parecidos al cuarzo, tío. Al cuarzo. Pues yo no veo nada. Estoy volando aquí por arriba y no veo nada, eh. No, tiene que haber estructuras en algún sitio. Oye, veo un ciervo aquí encima de... Aquí hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay como un... Como... No sé. Como un pedestal o algo así. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me han dado piedras para otro portal. Gardencia. Ahí tiene que haber flores. Gardencia. Gardencia. Eso es un nombre. Dos gardencias para mí. Dos gardencias para ti. Con ellas quiero. Aquí hay una plataforma en el cielo que tiene como una especie de cofre negro. Muy raro. Ah, vale. Ya lo veo. Esto valía para algo y no sé para qué. Ah, vale. Muy interesante. Te quiero. Oye, y ahí hay algo. Un tridocerratus. ¿Un cómo? ¿Un cómo? Un tridocerratus. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué suena un móvil por ahí? Oye, ¿quién está poniendo la alarma? Yo esto lo... Tío, ¿sabes que me da mucha rabia? Porque lo miré en la wiki y ahora no me acuerdo para qué era. Wiki, wiki. Wiki, wiki. Mira, chavales, esto está plagado de animales. Sí, a la izquierda ahí o animales distintos. Eh, acabo de ver una chiribita azul y ha desaparecido. Sí, es que había un trilo no sé qué hostias de esos que dijo Macondra. ¿Qué dice de trilo no sé qué hostias? Un trilo cerratu... Eso, eso. Múltiple leñero. Evolution. Mira, 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 mira. Aquí hay un elefante encima de un árbol. ¿Cómo coño se ha subido esto? Pero será camper. ¿Cómo coño se ha subido esto al árbol? Elefante, tío, tío, tío. Tienes más vida que yo. Vaya agilidad, chaval. Me va a tirar el elefante al árbol, tío. ¡Hala, llévate tú los puntos, hijo de fruta! Es que qué asco. Eh, hay otro allí campeando. Veo muchos caracoles que se puede hacer aquí unos caracoles moridos. Eso es una tortuga. ¿Lo qué es? ¡Oh, verdad! Torzione. Bueno, se llama torzione. ¿Cuánto tiene la torzione? Poquita. A ver, ¿qué da? Sí, nada. Eh, torzione se impune a la espada, tío. ¡Su madre! Espérate, espérate, espérate. Pues le pega con un... Tío, no tengo flechas. Yo no veo ninguna... Con esto sí, ¿no? No sé. Estoy pegando, pero... Pégale con todo. ¿Cómo a...? Vale, dale otro. Espérate. Buenísima. No da nada, tío. Vaya mierda. ¡Ah! Veo aquí una infraestructura. ¿Una infraestructura? Una infraestructura. Que está por debajo del techo, o sea, del suelo. Está a nivel de tierra, pero parece que es como... Claro, una infraestructura había más hecha por el gobierno español porque no está terminada. Es que una infraestructura. Venga. Es que... ¿Esto qué es? A ver, infraestructura. ¿Esto no tiene nada? Sí, aquí hay algo. Army block. No sé para qué vale. ¿Quieres un poco de marfil? No sé, ¿va qué es esto? Eh, aquí hay una cueva. Ah, me la puedo llevar. Ah, me la puedo llevar. ¿En la cueva? No, no me voy a la cueva. El Army block este. ¿Y aquí hay algo? Yo tenía... ¡Eh, minerales! Ah, no. ¿Esto qué mierda es? Pues mierda. Ah, dame en la... Pero es casi indes... Indesuprime. ¿Para esto venimos de aquí? Macundra, no encuentras más que porquería. ¡Coño, el horno ha sido! El horno. Fui yo, tío. Ah, vale. Que he encendido el horno. ¿El horno de esa harina? Aquí tiene que haber metales casi seguro. Lo que pasa es que para encontrarlos estamos, ¿eh? Claro. Esto es muy negro todo. ¿Yo no había hecho unas pociones de visión nocturna, Morsi, antes de entrar? No. Eh, no. Dijiste, ¿verdad? Tenemos que hacerlas. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Tiene una montaña muy grande, pero... Yo soy mucho a hacer esas cosas. Es decir, voy a hacer, voy a hacer luego, nunca hago. A ver, yo voy a investigar por aquí un poquito. Tiene que haber estructuras porque tiene que haber un intercambiador, ¿sabes? Y no hablo del metro. Putumpis. Mira, voy a seguir matando bichos porque a mí esos bichos me dan piedrecitas. Otra infraestructura como la de antes, esa que tiene una cosa que hace como si estuviera llamando por teléfono. Aquí hay una pirámide. Correcto, correcto. Vale, voy, voy cagando leches. Bueno, voy... Me voy a hacerte pena, voy a ir cagando leches. Si lo hago yo todo, tío. Ya, bestia. Oh, pero qué... A ver, déjame que me alejo. Oh, y tortoises. ¡Oh! Qué piedras más guays, ¿no? Oh, cómo molan esas cabezas. ¿Las podemos quitar? A ver. Sí, yo creo que sí. Molan esas bocas, tío. Pues yo estoy picando y no se pica, ¿eh? No, tío, no se puede. No se puede quitar nada, ¿eh? A mí me da yuyú ahí bajar, ¿eh? Vale, bajo yo primero. ¡Collo, que me quemo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto chillando? ¿Qué cojones? Constantino Romero. ¿Perdona? No sé, no lo has oído. ¿Eso qué era? No sé. ¡Ah, ah, ah! Me quemo, me quemo. No piséis eso, no piséis eso. ¡Ija, ja, ja! Dice el hijo de perra. Pero entonces, ¿cómo entramos? ¡Ah, ah, ah! Pues volando. Sí, tío, no, no, no. Coloca bloques. Morsat, te vas a morir. No te la juegues tanto. Que no, que no. Sí, tengo todo, casi. No tengo todo. Coloca bloques, va a pasar. Hay un montón de gases. No tengo bloques. Ah, bueno, sí, tengo aquí. ¿Qué gases? ¿Macundra? Claro, los gases. Eso que se ríe en nota y entonces te quema. Se está tirando gases. ¿Los gases de Macundra? Los gases de Constantino Romero se llaman pirámides. ¡Ew! Huecito. La pirámide de Constantino. ¡Ah, que me quemo! Ah, no. Mira el parkour de Sara, chaval. Yo te digo. Hostia, y ahí como... No, ahí no. Aquí no puedo. ¡Corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, que me da miedo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que da susto, coño! Vale, hacerlo volando. No, no le da igual aunque voléis. ¡Hijoles, fruta! No, a mí no me quema. Como que no, ahora te envenena. A mí no me hace nada. Mira. ¡Ah, ah! Ahora sí. ¡Ah! 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 Hay una oveja por ahí. ¿Cómo que la veáis aquí? ¡Ah! ¡Para, para, para! Aquí, aquí, aquí. ¡Para, para, para! ¡Ah! ¡Pero es que me baja para abajo y me envenena igual! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues corro, pues corro! ¡Deja de reírse, señor! ¡Postia, qué mal! ¡Postia! ¿Qué pasará pasar? ¡No puedo! ¡Puedo morir! ¡Vuelve para acá que morimos! ¡Muy sacrifices! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto qué mierda es, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada más cuando llegue al final que te va a decir... Mufasa. ¡Ja, ja, ja. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Cuando llegue al final va a decir... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me río en tu cara, muah Esto deduzco que habría de tener un equipo especial para venir o algo así Si, el equipo risitas Ah, es que por el techo también hay, para que no vayas volando Macumper que te matas, tío Me muero, me muero No te mueras, eh Macumper, deja de reírte, por favor No tienes comida, Macumper, si Si, si, pero ya he perdido un montón de vida, tengo que esperar Pues espera, recuperate, vamos aquí el amor serio que está colocando bloques Eso, gástame los bloques que me ha costado a mí hacerme Efectivamente, continua, continua Eh, eh, pero si estos han salido de otro sitio, Sara De que, de tu culo No, estos salieron de algún sitio De otro sitio, no Eh, cuidado Hija, jajajajaja Cojones Es que encima esto es laberíntico Macum, quédate ahí, te haces TP ahora, ¿vale? Si estoy ya detrás de tu culo Eh, estoy escuchando una vaca Eh, ah, 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 ah Que hay aquí un corcel raro Pequeño corcel, tío Ah, ¿lo puedo matar esto? No sé si lo puedo matar ¡Cuidado, Mako! ¡Hostia! Pues sí, lo podía matar ¿Quién me ha matado? Te has metido delante cuando lo estaba pegando, tío Hostia, Mako, tu espada mola más, eh Te la voy a cambiar No, tío, déjalo Mako, vete al portal y haz de pemi Pobrecito, tío Ay, qué pedo Oye, aquí hay un montón de cosas, todo para mí Espera, voy a poner aquí un weapon que ponga Pero, ¿por qué me quita las cosas? Pero si te lo estaba... Si es que me han caído encima Acabas de escuchar como unos pasos así de... Sí, estoy escuchando elefantes por aquí, eh Vale, vale ¿Cuál era el portanuevo? El que está de color naranja a la derecha Amarillo, al fondo de todo Ah, es que le sale agua como de dentro Ah, pues es ese Porque se me cayó un cubo Ah, vale, muy bien Muy bien Y Mako irá flipando ahí Wow, vaya efectos gráficos Abajo tienes cosas también, Mako, tírate Espérate, espérate que no veo nada Ahora mismo Eso, quita toda tu mierda de aquí Perdona, no te metas con mi mierda, eh Oye, y ha aparecido arriba de repente Pero bueno, da igual Joder Tío, y ahora lo del Wither Que te den por el saco, señor mierda frita Pero esto es sáltalo simplemente, Sara No hace falta... ¿Sabes qué pasa? Que en el techo también hay mierda de esta Pues yo no me estoy llevando nada de daño de ninguno, eh Ya me lo llevo yo todo por ti No te preocupes Ahí, gracias Bueno Estamos llegando a algún sitio No sabemos a dónde Mako, no veo Vale, voy Esto va a ser muy arduo, muy duro, muy largo ¿O qué? Hostia, que aquí baja más Párate, párate Déjame llegar, tío ¿Qué coño es esto? Eres el rápido de Cangas Mira, mira, mira Vale, vale, vale Aquí hay un Haikiyu 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 Ah, un Kiyu ¿Me la juego o qué? Me la voy a jugar, Kiyu En mi barrio hay muchos Kiyu ¿Qué me haces, Haikiyu? ¿Pero por qué no hay disparaides de aquí? Porque no tengo nada disparable Nada disparable Vale, me quema, eh Vale, ya no me quema ¿Y esto? ¿A que sigue para allá? Pues esto sigue, tío Hay otro Kiyu aquí, eh Ah, 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 ah Para, para, para Kiyu, 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 Kiyu Dile, Kiyu Que ahí te ciegas ¡MACOBIA! ¡Qué manía con meterse delante, tío! Esto es Esto es, dice Esto es Esto me está matando Me está matando ¡No! Pero si es él, tío Se mete delante Cuando le estoy pagando al Kiyu Y encima la culpa es de mí Pero ahora es culpa mía También que mates al Kiyu No, no La culpa tuya es que te mate yo a ti Anda Pero que yo, pobrecillo Que yo, y yo Y tus gafas, Morsa ¿Mis gafas? No me digas que se me han roto No, tío Me voy Paso, yo no juego nunca más No, no, Morsa Eso tiene fácil solución Vamos a ver También las gafas hipsters ¿Hay otras? Eh, puede ser ¿Cómo se llamaban, tío? Pues serán glasses ¡Ay, hay un montón de glasses! No, no Las tuyas son las tuyas, eh Toma Vale Dame mis gafas hipsters Las tienes detrás de ti Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por hoy Continuaremos en el siguiente episodio Viendo a ver qué es esto Vamos a estar felices porque es hipster Así que nada Cuando vuelva Macunda Ya sí, eso En el siguiente episodio continuamos Esperamos que os haya gustado Os dejo Ahora es culpa mía Os dejo en la descripción Un enlace de G2 A donde compro los juegos más baratos Y un 3% de descuento Que os dejo aquí en pantalla Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego, Morsi Adiós Pobrecito